Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues continuamos inmersos en este socavón del cual no hemos podido emerger. ¿En dónde nos hemos quedado atorados? ¿Qué es lo que ha venido a acontecer? No lo sé. Fíjense, el día de hoy hay, bueno, pues muchas columnas. La de Sergio Sarmiento se llama símbolo socavado. La de Silva Gersog, el pozo. Mr. Socavón o señor Socavón, Denise, en el caso del milenio, el socavón es el epílogo del sexenio. ¿Ya con esto se acaba el sexenio? Imagínense. La Auditoría Superior de la Federación señala que Aldesa, que es la empresa incumplida por el socavón, ha quedado mal en Nayarit, en Toluca, Estado de México, en Durango y en Oaxaca. Entonces, ¿para qué la contrataste? Dijo, no sé, ¿para qué la contrataste? Socavón abre hueco en el turismo de Acapulco y los acapulqueños están furiosos. Sí, porque les ha ido muy mal. Y ahora que estaban hablando del 100% de habitaciones, pues pareciera que esto se les va a descomponer. Yo me acuerdo que el otro día Ernesto Escalona, que es el secretario de Turismo, decía, ahora sí vamos a rebasar la cifra que hemos tenido siempre en estas épocas, pero pues parece que no. Hay otros 45 sitios de riesgo ligados a este paso express, que de express no tiene nada y que es el famoso socavón. Y todavía hay más, ay no, no puede ser. Es que todas hablan del socavón. Ya, ya, no le hablo más del socavón porque de veras, en verdad, a mí me da pena. ¿Qué pasó con Gerardo Ruiz Esparza? Mire, yo Gerardo Ruiz Esparza lo conozco desde hace muchos años. Yo tengo una magnífica impresión de él, magnífica. Además, es una buena persona, un buen amigo. Lo conocí cuando él trabajaba, no, todavía no trabajaba, era primo hermano o primo o sobrino del director del Banco de México. Y ahí lo conocí, me invitó a cenar a su casa, me dio mucho gusto cenar en su casa. Y en la cena, en su casa, me sentó en una mesa donde estaba Miguel de la Madrid, que era director de crédito en aquel entonces, junto con Paloma, sin saber que iba a ser el próximo presidente de la república. Bueno, de ahí en adelante, la relación fue, pues no estrecha, pero fue intensa. Y más adelante yo tenía programas de televisión y le hacía entrevistas a él solo, única y exclusivamente él en la entrevista. Cuando viene el destape de Miguel de la Madrid, él me dijo, mira, yo siento que va a ser Alfredo del Mazo, porque es el hermano que nunca tuvo. Para esto, le hago una entrevista, me dice, no lo puedo decir al aire, pero te lo platico a ti, aquí, off the record. Bueno, ya, me lo platicó. A partir de ese momento yo estaba seguro, bueno, pero completamente seguro de que iba a ser Alfredo del Mazo, porque si no, no lo hubiera pasado de la gubernatura del Estado de México a la Secretaría de Energía. Era innecesario. Si ya nada más faltaba un ratito, pues lo hubiera dejado ahí y no sacarlo para llevarlo a otro lado y, bueno, hacerle pensar, hacerle suponer que podía ser candidato a la presidencia. ¿Qué viene después? Pues, más adelante, más adelante, bueno, pues estuvo ahí con del Mazo, estuvo, pues no sé cuántos años, total que varios años, y todos los años estos en el Estado de México, pues la relación siempre fue buena. La última ocasión en que lo vi, antes de que fuera secretario, llegué a comer a Punta Arena y él iba llegando y le dije, señor secretario de Comunicaciones y Transportes. Y me dijo, no, Nino, no digas eso, por favor, no digas eso. Y le dije, mira, aquí está tu nombre. Y ya venía la información de que iba a ser el próximo secretario, pero él no quería mencionar nada. ¡Ah! Saludos desde Oaxaca, Liliana González. Mi mami te envía mil ocho mil besos. A tu mami le mando mil ocho mil besos. Bueno, estaban tan emocionadas para irse a la guelaguetza que la van a disfrutar muchísimo, Liliana y su mami. Pero regresando nuevamente a lo de Gerardo, pues la relación seguía. Y yo cuando le dije eso, me senté con él. ¡Venga la metálica! ¡Perdón! Y este, llegó después Chertorisky, perdón, perdón. Chertorisky, papá, y ya se quedó sentado con él y ya, adiós, adiós. Más adelante, en alguna ocasión, me llamó, me invitó a su oficina y me dijo, fíjate que acabo de hablar con Raimundo Riva Palacio, porque, pues parece que ha habido algunos inconvenientes. Yo quisiera tratar todos los problemas que tengo, como lo he hecho siempre, de cara a ustedes. Me dio una explicación completa de la bronca que tenía. Me dijo, mira, Riva Palacio no lo conocía. Y ahí, bueno, pues quedó claro de que yo soy ajeno a todo esto. Ese era su estilo, esa era su forma de ser. Pero antes del socavón, hace como 20 días o un mes, para esto me dijo, mira, yo te voy a seguir y cualquier cosa me mandas mensajes. Pues le mandaba mensajes y nunca los contestaba, se ve que ni pelaba el tuit. Pero bueno, ya le mandaba mensajes. Y este, y como un mes antes, ¡pum! Me sacaron de seguirme. Le hablo a su secretario particular y ya no me tomó las llamadas. Ya cuando el secretario particular me tomó las llamadas, yo dije, ay, Jorge, ¿qué pasó? Pues no quedamos de amigos. No, 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 está muy ocupado, está muy ocupado. Y está muy ocupado, quiere decir, ya no molestes más. Ahí me di cuenta que la relación se había roto. ¿Por qué? Nunca supe por qué. Esa es la palabra. A veces pienso que, pues nunca, nunca falta un imbécil que vaya a hablar mal de ti o a decir algo mal. Pero se me hizo raro porque podía haberme dicho, oye, pues que dijiste esto, aquello. Pero no, yo de Gerardo no. De Gerardo no, y mi tuit siempre fue positivo hacia Gerardo. Y lo hacé con afecto porque además lo estimo. Pero, ¿qué pasó o qué sucedió con esta cosa que trabaja ahí, ¿cómo se llama? Rodrigo Ramírez Reyes. Entonces, bueno, pues este cuate yo creo que es así como de esos que sufren mucho cuando su jefe tiene un amigo y me hizo la vida imposible. Ah, sí, imposible. Hay unos tweets que le mando que donde está una persona y le digo, no trates a los amigos de tu jefe como limosneros. Porque te pelaba cuando se le daba la gana, cuando no, no. Te mandaba la información si quería y si no, también no te pelaba. Entonces, es un estilo muy raro. Pues yo diría que de alguien que, pues no sé, tiene muchos problemas a lo mejor psicológicos y la forma y la manera, pues era así como muy extraño. Muy extraño, no sé cómo catalogarlo. Pero bueno, ya pasó, ya sucedió. Entonces, ¿qué viene con esto del socavón? Yo siento que hay frases desafortunadas de Gerardo. La de, bueno, pues los voy a indemnizar por el mal rato. Eso fue así como espantoso. Hubo otra y otras que fue mencionando a lo largo de, pues de todo lo que fue el problema del socavón. Y la más preocupante fue la de Peña que dijo que no hacía ningún juicio. No puedo hacer juicios. La relación de Peña con Gerardo tiene que ser muy intensa porque fue su secretario general de Obras Públicas, su secretario de Obras Públicas. Y ya tenían una relación muy estrecha cuando Gerardo era una persona importante y Peña apenas despuntaba como diputado local. O sea, estaba muy por encima de él, el propio Gerardo, en su nivel o en su estatus jerárquico. Bueno, ¿qué sucede ahora? Bueno, pues todo el mundo está enojado con Gerardo y alguien va a tener que pagarle los platos rotos. Yo me quiero imaginar que, pues, a la larga Gerardo va a tener que irse. ¿Pero por qué se va a tener que ir? Pues porque la situación se puso muy complicada. Este país ha cambiado de tal forma que un evento como este fue suficiente para deslocar al gabinete de Enrique Peña Nieto. Por eso yo digo que es el socavón del gabinete. El gabinete andaba cojeando, andaba con muchos problemas, con muchas dificultades, se le van abriendo muchos hoyos, la preocupación es de lo que sucedió con Trump, lo que pasó con Trump pues ya no les beneficia en nada. Trump cae, según la encuesta del Washington Post. Ahí sí las encuestas son diferentes a las nuestras. Esta no está cuchareada y menos por un periódico que obviamente los trata mal a los periodistas, pues no creo que la van a cucharear. Le ponen 36% de aceptación. ¿36% de aceptación en el medio año? No, pues está espantoso. Nunca un presidente de los Estados Unidos había estado tan mal, tan abajo de los 50 puntos, digo, ya en la mitad ya se vería mal, pero ya 36 pues ya va a alcanzar a Peña que tiene 12. Ahora, Peña no ha hecho control de daños, este es un problema. Y en el caso de Gerardo no ha hecho control de daños. Y no ha, pues no se ha posicionado del sitio, del lugar, no ha estado metido en eso, como que se dejó llevar por este tsunami que le cayó, que le llegó, y además yo siento que su gente pues no estaba a lo mejor ni preparada para eso, ¿no? Porque yo no veo al equipo de Gerardo hacer nada. Bueno, el oficial mayor es un inepto, ese ya, lo hacemos a un lado a Rodrigo Ramírez Reyes, porque pues no le da para más el cerebro. Pero si tiene ahí a Ruiz de Teresa, si tiene a Oscar, si tiene a Yuriria, si tiene a Neme, o sea, tiene muchas personas que ya tienen experiencia política y que de alguna forma podían estar cabildeando qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deben de hacer. Errores. Se ha hablado mucho de OHL, pero hasta la saciedad. O sea, no hay nada, no hay, cuando hablamos de corrupción, pensamos en OHL. Cuando hablamos de la 3 de 3, esa 3 de 3, el conflicto de interés es tener relación con OHL. Entonces, hasta este momento, bueno, pues yo diría que es lo más preocupante. Higa menos que OHL. Higa es la de la, este, ¿cómo se llama? Lo de la Casa Blanca. Pero ahora, yo nunca había escuchado este negocio de Aldesa, pero ahora cuando veo que según la Auditoría Superior de la Federación, es otra empresa robadora, fíjense, en Nayarit robó, o sea, las cuentas no salen. En Toluca robó, bueno, pues esa es Herubiel, ¿no? En Durango, en Oaxaca, pero ¿quién no roba en Oaxaca? Si estaba Gavino Cue para estar robando con él, ¿no? No creo que haya sido Murat porque acaba de llegar. Y en el caso de Nayarit, bueno, pues Roberto Sandoval es la rata, Roberto Sandoval es el narcotraficante, el gobernador narcotraficante que debería ya de estar en la cárcel. Yo no sé por qué aquí tenemos tantos problemas para meter en la cárcel a un narcotraficante. Yo no sé por qué tenemos tantas dificultades para traer a un exgobernador. Bueno, pues este, todo el mundo estaba así como metido en los medios de comunicación. Fíjese, su abogado en una patrulla esperando a que llegara el exgobernador de Guatemala. Todavía no salía del avión y él ya estaba ahí y dando entrevistas y hablando con la gente y todo caliente así, ¿no? Puta, hágale cuenta que iba a llegar un rockstar y no la rata esta. Pero llega por dos asuntos nada más, fíjese. Asociación delictuosa y lavado de dinero. No, pues si es una rata. Si se robó 37 mil millones de pesos, no prieguen. O que lo que se robó ya se lo robó su mujer. Porque si se lo robó su mujer, pues entonces la que hacía la abundancia, 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 puta, se llegó toda la abundancia. No me vayan a salir con que son 200 millones de pesos. Por qué, no sé, lo tienen protegido. Por qué fue peña, por qué fue peña a Guatemala. Nunca, jamás, un presidente mexicano había ido a una reunión bilateral con un presidente guatemalteco. Podía ir a alguna reunión de la OEA y obviamente ahí están los cinco países centroamericanos. Pero a uno solo, no. Esa es una. ¿A qué llegó? ¿A fortalecer los lazos? Pero, ¿qué lazos? Si nunca hemos pelado a los guatemaltecos. Me da pena decirle. ¿Sabe cómo nos dicen los guatemaltecos? Pendejos. Pero pendejo no quiere decir pendejo como nosotros lo decimos. Esa acepción no. Es como babosos, ¿no? Como sonsos. Pero no es la mala palabra, si usted quiere verlo así. No, el pendejo es así como, pues, eres un pendejo, usted es un baboso. Y los guatemaltecos siempre los han visto con enojo, con coraje, porque somos, pues, los vecinos del norte. Nosotros con los estadounidenses a lo mejor podemos tener una relación difícil de vecinos distantes, pero yo creo que, pues, más o menos nos llevamos. Pero a los guatemaltecos los hemos ignorado. Esa es la verdad. La verdad. Mire, yo cuando viví en Centroamérica, este, pues, sí, ser mexicano en Centroamérica te va muy bien, porque, ay, eres mexicano, ah. Pero los guatemaltecos no te hacían así como muchas caras, así de, puta, qué bueno que llegó este hinchenino, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, pues, seguimos con más de lo mismo. Yo, yo, de veras, de veras, digo un momento en que me aterroriza la llegada de este exgobernador. Me aterroriza cuando regrese, este, el, bueno, ya Rintonó, ya Rintonó, ya Rintonó se va hacia los Estados Unidos, porque ese no lo van, a ese no lo van a deportar hacia México. Recuerde que a ya Rintonó, a ver, ya Rintonó había una ficha roja desde el 2004 que dejó la gubernatura de que era narco. Fíjese, 2004, puta, hace 13, 14 años, y no lo cachaban y no lo capturaban porque, pues, no quería el gobierno mexicano. Bueno, ¿por qué? Pues, porque ayudó a muchas cosas. ¿A qué cosas? No lo sé. ¿A quién ayudó? Pues, a lo mejor a la campaña de Peña o a la campaña de alguien, o le dio dinero, o hizo... ¿Sabe qué? Hay una cosa que sucede muy a menudo, que dicen que cuando te llega salpiques, para que no traigieran a la cárcel, ¿no? Y entonces ya estén muchos involucrados. Bueno, eso pudo haber sido, pero ya Rintonó a Dios, ese va a los Estados Unidos. Y va en dos o tres cadenas perpetuas. Eso no le entiendo. Pues, si una no la va a poder cumplir, pues, este... Bueno, una sí la va a poder cumplir, pero las otras dos, pues, las queda de ver para cuando vuelvan a ser. Y en el caso, en el caso de Duarte, bueno, pues, no sé, el otro Duarte, el de Chihuahua, pues, todo el mundo dice que está en el paso, pero no lo quieren aprender o no lo quieren detener. Será porque el Partido de Acción Nacional no le interesa hacerlo. Hay algo que aquí llama mucho la atención. ¿Qué pasa con esto de los fiscales anticorrupción? Pues, esto del fiscal anticorrupción, en el caso de Chihuahua, pues, este... Es muy raro. Es el único que no va a operar. ¿Pero por qué nunca va a operar? Pues, porque ahí trabaja un panista. Y el panista que trabaja es Javier Corral. Y parece que no está interesado en nada de eso. Será por la situación que se vive con él, fíjese, veintiocho estados de sistema anticorrupción. El peor de todos es Chihuahua del pan con Javier Corral. Será porque no quieren detener, no quieren aprender, o no quieren traer a Duarte, a Javier Duarte, a, perdón, a este... A César Duarte. Pero, si vamos al otro lado, nos vamos hasta Panamá. Y en Panamá, bueno, pues, ahí ya está Borges. ¿Por qué? Pues, no le han hecho nada. Lo van a traer igual. ¿Quién es el jefe de Borges? ¿Por qué no nos vamos a los jefes? Porque esto es muy sencillo. Si yo soy una rata, pues, que aprendan a mi jefe, que, pues, es al que le mando la lana, al que le subo la lana, ¿no? Ese es Borges. Su jefe, bueno, pues, todo mundo sabe, que se llama Félix González Canto y está metido. Está enquistado. Esa es la palabra. Como senador de la República, ahí en... Él tiene el área, creo que, de turismo, no sé qué. Él lo que quiere es protección. Y la única protección, pues, es esa, ¿no? Estar ahí para que no lo metan a la cárcel. Porque él tiene más dinero, o robó muchísimo más dinero que Borges. Borges era un pelele de Félix González Canto, ¿eh? Félix González Canto es el que maneja todo el tinglado, incluyendo el narcotráfico. Y si se habla de narcotráfico, yo no sé por qué no está en la cárcel. Joaquín Hendricks, que es el jefe de los jefes, es el negro Hendricks que trabaja con Enrique Ochoa. Tampoco lo van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque ya se insáculo, ya llegó con los priistas. Ah, bueno, él siempre ha sido priista. Y les dijo, pues, ahí les voy echando una lanita y ya saben, que salpica. Pues ya nadie lo detiene. Y ya nadie se metió con él. Pero en el caso de Javier Duarte, a ver, va a regresar. Tarek Abdalá, que es el cuate que maneja las finanzas o manejaba las finanzas con él, está acusado de 23 mil millones de pesos. Oye, 23 mil millones de pesos, si el secretario de Finanzas, pues, ¿cuánto se robó este cabrón? Perdón, este ladrón. Pues digo, por favor. Y Tarek Abdalá, que es diputado, va a ayudar, va a coadyuvar a la Procuraduría General de la República en todo lo que tiene que ver este caso de Duarte. Ay, qué maravilloso, ¿no? Todos estamos emocionadísimos y contentos. Y su jefe, Fidel Herrera, Fidel Herrera tiene mucho más dinero que Duarte. Fidel Herrera tiene más nexos con el narco que Duarte. Y no le van a hacer nada. O ya Fidel Herrera lo hacemos a un lado porque él se mochó con una lanota para acá. No lo sé. Es que parece como que estos no me los toques. ¿Eso quién lo dice, Videgaray? ¿O lo dice Peña? ¿A quiénes sí y a quiénes no? A lo mejor hay que preguntarle. Raúl Cervantes tiene una buena relación con él. Le puede decir, ¿este va o no va? Y ya. Más que suficiente. Pero, a ver, ¿qué pasa con lo de Gaby Nocue? Gaby Nocue supuestamente no es de ellos. Pero si no es de ellos, ¿por qué no lo han metido a la cárcel? Porque lo está protegiendo Murat. Murat no se va a meter ahí porque es así como... Es como una cofradía de rateros en Oaxaca. Esta cofradía la encabeza Diodoro Carrasco, que es el secretario general de gobierno de Puebla. Le sigue Papá Murat, Pepe Murat, que ahora está en lo de Colosio, en la fundación Colosio. Y de ahí viene el otro, sería... Pues yo no sé si Ulises, porque a Ulises como que nunca lo pelaron, ¿no? Como que está separado, como que robó, pero por su cuenta, ¿no? Él no pertenecía a ninguno de los grupos y robó por su cuenta. Y siempre se dijo que lo iba a meter a la cárcel de Gaby Nocue porque se odiaban. Y lo tocó. Pero, ¿quién puso a Gaby Nocue? Pues Diodoro Carrasco. Entonces, Diodoro Carrasco ya tiene 12 años robando. Y Murat, papá, va a tener 12 años cuando termine Alejandro robando. Entonces, es una cobradía. ¿Cómo es posible, fíjese usted, que el estado de Oaxaca, que es de los estados más depauperados, más depauperados del país, haya tenido a Murat 12 años, a Diodoro 12 años, porque el otro era su empleado. Pues, no puede ser, ¿no? Estamos hablando de cuatro personas en 24 años. No, no, es una locura. Y cuatro personas que integraban esta cofradía, ¿no? Porque Ulises, pues sí, sí, robó mucho. Dicen que es de los que más robó. Bueno. Entonces, aquí hablamos de cuánto te robaste, pues, 5 mil millones o 10 mil millones. Pero vamos a ver quién está al frente de todo esto del Senado de la República. Porque esto es lo que a mí me inspira desconfianza. No tenemos magistrados ni fiscal y el sistema anticorrupción está de la fregada. Pero, a ver, a un incompleto va a operar esto. Héctor Yunes es el, pues, el presidente de la Comisión de Justicia. Héctor Yunes es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Parece que en el Senado de la República hay pura rata, ¿eh? Bueno, perdónenme usted, pero parece que hay pura rata. Este sujeto, hay quienes dicen que Duarte le dio 3 mil 500 millones de pesos para que ganara la elección. O sea, o se los dio a él o se los dio a Amalio. No sé. Pero hay otros que no, que dicen que nada más les dio 1 mil 500 millones. Ay, pues, 1 mil 500 millones sigue siendo un chino de dinero. Bueno. Y este cuate pierde. ¿Por qué perdió? Porque se puso de acuerdo con el otro Yunes. Porque son primos. Y dijo, pues, pierdo yo y, pues, ahí quédate tú. Y, este, y yo me quedo con esta lana. ¿Vía? Porque no va para la próxima como gobernador. Para la próxima va el hijo de Yunes. Ah, y este es el otro problema. Yunes ya tiene a su presidente municipal en Veracruz, que es su hijo. Y ese hijo va a ser el próximo gobernador dentro de dos años. Nosotros somos unos imbéciles. Estamos quejándonos de que Venezuela es un desmadre, de que Cuba es otro desmadre. O sea, todo, todo, todo. Ay, no, y no se diga de lo que sucede en Nicaragua o de lo que pasa en Bolivia. Nos la pasamos quejándonos de eso. Y a lo mejor nosotros no nos hemos visto en el espejo de la corrupción. Pero aquí la corrupción, pues, está en todos lados. Y parecía, fíjense nada más cómo se van arreglando las fichas. Yo voy a poner a mi hijo dentro de dos años para que sea gobernador. Yo creo que Murat dijo lo mismo, ¿no? Ahorita que salga Gaby Nocue, terminando, viene mi hijo. Sigue mi hijo. Y ya, sigue a su hijo. Y esperemos que ya no tengan más hijos. Porque, puta, si tienen más hijos, va a estar de la fregada. Bueno, Moreno Valle dice que va a ganar la candidatura. Y está retando, fíjense, está retando abiertamente. Dice, voy a ganar la interna. Y estoy retando, pues, a Ricardo Araya, si es que quiere. Y a Margarita también, si es que va a lanzarse. Porque yo voy a ser el próximo candidato a la presidencia de la República. A ver, ¿quiénes son la gente que trabaja con él? Max Cortázar, que era empleado de Felipe Calderón, le maneja la comunicación. Y a traición no, a Felipe Calderón. El otro es, pues, no sé, Diodoro, ¿para quién trabaja? Porque realmente no entiendo quién sea su jefe, ¿no? Y el otro es Javier Lozano. Javier Lozano era un priista que pierde la Diputación Federal en Puebla, porque nadie lo conocía. Porque él vivía aquí en la Ciudad de México. Y después de perder, le sucede algo terrible. Algo, ay, Pedro Ferriz pide la renuncia de Lorenzo Córdoba del INE. Sí, pero no le va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. De veras, es que lo de Lorenzo Córdoba es un hombre brillante, inteligente. Es un, pues yo diría que fuera de serie, pero él es empleado de Malio, Malio lo puso. Recuerda que yo le he platicado que estando en mi programa Lorenzo, a la hora de concluir, me dijo, voy a entregar mi cargo de magistrado en el INE, no, en el IPE, en el IPE. ¿Por qué? Porque se quiere hablar con Malio a las 7 de la noche. Llegó y Malio le dijo, va a ser el próximo presidente del INE. ¿Y él? ¿Por qué va a renunciar? Si está trabajando para sus jefes. Y Pedro Ferriz lo que quiere, pues es que esto sea derecho, pues no va a ser derecho. Aunque lo pida a Pedro y lo pida a quien lo pida. Pero regresando a lo de Moreno Valle. Moreno Valle está seguro que va a ganar, pero con la ayuda de Javier Lozano, que, bueno, pues era nadie, y lo rescata Felipe Calderón. Pero cuando lo rescata Felipe Calderón pasaron muchas cosas. Él lo hizo secretario de Comunicaciones y Transportes, porque la Secretaría del Trabajo no sabe ni madre. Nada, 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 nada. Pero nada. La toma de nota que les hizo a los de Mexicana de Aviación, pues la hizo por instrucciones. Quitar a la compañía de Luz y Fuerza lo hizo por instrucciones. Pero así de saberle, no. Pero en Comunicaciones y Transportes es un experto. ¿Por qué lo vetó Televisa? Porque había sido empleado de Televisión Azteca. Y era conflicto de interés. Entonces Felipe Calderón, que no las traía todas consigo, para quedar bien con Televisa, obviamente porque Televisa lo había tratado tan mal, que cuando llegó a ver a Emilio Azcárraga, Emilio Azcárraga le dijo, no, pues hay que te reciba Bernardo Gómez. Imagínese. Y llega con Bernardo Gómez, ya pasan él y Muriño, y Max Cortázar, porque Max Cortázar es el que les cargaba los portafolios. Y está con los zapatos así, bueno, con las piernas arriba del escritorio. Bernardo Gómez ya sí los recibió. O sea, ni los pelaban. Entonces ellos querían quedar bien con Televisa. La única forma de quedar bien con Televisa es decir, está bien, está bien. No quieres a Javier Lozano, lo muevo. Y lo pasó a la Secretaría del Trabajo, pero podía haberlo hecho su secretario de Comunicaciones y Transportes y hubiera sido un exitazo. Porque sabía mucho. Pero la Secretaría del Trabajo, pues llegó y dijo, puta, ¿qué hora qué hago? ¿Qué es la toma de nota? A ver, ¿qué es esto? Pues, a ver, esto tiene que ver con una, con la Secretaría del Trabajo. Esto es un manifiesto. Manifiesto a la opinión pública, Sindicato de Trabajadores Petroleos de la República Mexicana. ¡Ah! Una página completa. ¡Qué bárbaro! ¡Uh! ¿Ya la vio? ¡Ándale! Huachiculero número uno, dice que va a estar del 2017 al 2019. ¡Ah! ¿Quién se queda de secretar? El Comité Ejecutivo. Secretario General Romero de Chams. Su cuate, el presidente, Ricardo Aldana. Estos güeyes, bueno, han tenido atrapado, así, a este sindicato. Y se han enriquecido brutalmente. En alguna ocasión, yo hablaba de los relojes de Ricardo. Ricardo y César Camacho compiten en relojes. Si usted tiene un buen reloj, un Rolex, o un basher, o uno, lo luce usted. Pero si usted va caminando todos los días de reloj, porque este está más padre que este, y todos son igualmente de costosos, bueno, pues es que lo que le sobran son relojes, ¿no? Y para que estén en la caja de seguridad, pues mejor hay que lucirlos. Pero hay que lucirlos donde no estén los de periódico Reforma, porque son los intrusos que siempre retratan a estos grandes personajes. Bueno, Moreno Valle es el rey de los huachiculeros. No, 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 Lourdes, perdóname. El rey es Romero de Chavos. En segundo lugar está Moreno, Moreno, ¿qué es? Rafael Moreno. En segundo lugar está ahí. Bueno, esto ya se está acabando la pila. Algo está sucediendo mal. No sé qué está funcionando mal, pero los priistas se unen contra el dedazo. Oiga, es imposible de creer esto. Empezaron 89. Ya salió que ya estamos bajando. Empezamos con 89, ¿eh? Eran 89 y ahorita hay un montón levantando la mano. Yo no sé cuántos sean ahí. Pero todo esto, todo esto lo inició una sola persona, Ivonne Ortega. Pero ya vio lo que le pusieron a Ivonne Ortega a los bots del PRI, que es una desgraciada, que es una... Bueno, le han puesto todo lo que le ha puesto. Yo tengo un reloj comprado en Tianguis. No sé si no está bien. No, y hay relojes piratas que se ven igualitos, parecen que son auténticos. Bueno, que van contra el dedazo. Ya lo decidieron. En el Estado de México piden consulta. Esto de la consulta es una manipulación. Seguramente lo está manejando Rubio. En la Vila que ha manejado todo, ¿eh? No creo que Alfredo del Mazo... Ya, ya, ven a ver, ven a ver. Ya sale ahí que la batería está bajando. Ok. ¿Sí? A ver si se puede hacer algo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿O qué pasa en el Estado de México? Bueno, pues el que está operando dijo, no, 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 no. No vamos al dedazo. Mejor, vamos a la consulta. La consulta es, vamos a salir a la consulta. Y en la consulta va a ganar el que diga, Luis Videgaray, pues, ¿a qué le hacemos al güey? Y en el dedazo pues va a ganar el que quiera Videgaray. Pero, ¿qué es lo que está pidiendo Ivón? Ivón está pidiendo otra cosa, ¿eh? Ivón está pidiendo, obviamente, el que sea la interna. Esa interna como que es más complicada, ¿no? Deberíamos hacer una consulta en México para que renuncie Peña. Pero, ¿ya para qué? Ya faltan 17 meses. Ya no tienen ni caso. Eso lo habías hecho antes. Pero ahorita, no, y nadie va a renunciar. ¿Quién va a renunciar a la presidencia de la República? Se necesitaría estar enfermo del cerebro, ¿no? Octavio Pedro, o sea, si se va, si se va, Morena les quita toda la chamba de Manny, ¿no? No debes estar, no debes estar en Morena. No, yo no estoy en Morena. Bueno, ¿qué va a pasar con esto de los pristas? El 12 de agosto se va a dirimir muchas cosas, pero yo creo que la mayoría va a quedarse igual, porque ellos van a imponer que sea un candidato de unidad. El candidato de unidad es el güey que le hacen así y ahora le se sale. Ese es el candidato de unidad. ¿Para qué le damos vueltas? ¿Qué va a pasar con Ivón? Si esto crece lo de Ivón, no lo van a parar, ¿eh? Y se van a tener que ir a una consulta interna. Pero si se van a una consulta interna, esto les va a afectar muchísimo. Porque fíjense que hay otra cosa que también, pues a lo mejor se nos ha olvidado. ¿Qué va a pasar en el caso de los pristas cuando empiece la división? Porque Manlio no está de acuerdo con Luis Videgaray. Obviamente son adversarios, adversarios. Pero ¿hay otro grupo de adversarios? ¿O va a haber otros grupos? ¿O va a haber una subdivisión en el propio PRI? Eso daría una incisión hacia dentro del partido. ¿Cómo vas a poder tener compacto al partido en el momento de que te decidas por Nuño o que te decidas por este, por Luis Videgaray, no porque es el que toma la decisión, o que te decidas por De La Madrid? Bueno, los que no estaban a favor se van en contra. Te pongo el ejemplo de lo que pasó con el PAN allá en el Estado de México. El que no estaba de acuerdo con nada de esto era Ulises Ramírez. No estaba de acuerdo con que fuera Josefina Vázquez Bota. ¿Sabes qué hizo la gente de Ulises Ramírez y sabes qué hizo la gente de José Luis Durán? No votaron. ¿Ah, sí? No votaron. Se fue al cuarto lugar. Yo creo que si ellos votan, a lo mejor no gana, a lo mejor no gana, pero hubiera estado muy competido esa elección. Pero cuando ellos dijeron, ah, no somos nosotros, ellos todavía, Sondón es un muchachito pues así, travieso, que lo pusieron ahí de presidente del PAN para manipularlo. Pero, este, bueno, se se atas de la ciudad. Se nos va de fina y no hacía nada, pero en fin. ¿Qué pasó con el Partido de Acción Nacional? Le impusieron a Josefina. ¿Qué pasó con el Partido de Acción Nacional en el 2012? Le impusieron a Josefina. Y así no figura ninguna persona en un partido político. Pero en el PRI, si, si te imponen a uno, en ese momento te actualizas. Y primero es el partido, primero es el país, primero, no sé, la militancia y todos esos rollos que siempre dicen y vamos a ir unidos porque tenemos que ganar. Eso es así de significativo. Frente Amplio, Mancera, al primer lugar. Frente Amplio con 23% Miguel Ángel Mancera. 5% Cepeda, 2% Silvano Aureoles, adiós Silvano, adiós. Y Graco, uno, adiós, ya, dos fuera. Cepeda, quién sabe, porque a veces le pueden dar una senaduría. Pero hay un periódico que es católico, siempre los periódicos católicos son los mejores periódicos del mundo. Y este periódico católico sacó una encuesta en que Cepeda apabullaba a Mancera y todo el mundo dijo, no, no puede ser. Ese periódico católico se llama El Financiero. Ah, chico, pero ya sabe por qué es católico, porque sale cada vez que Dios quiere. Hoy no salió El Financiero, no tenían dinero y no salió. Pues no que eran muy ricos, no que es un hombre, no tienen su canal de televisión. Yo me quedé todo sorprendido cuando todos dijeron, estamos sorprendidos porque no es la primera ocasión en que no sale. El Financiero cuando era de los Cárdenas, salía todos los días de lunes a viernes, no había ningún inconveniente, pero cambió el mundo y ahora yo creo que ese periódico pues lo que tiene son pérdidas igual que todos los demás periódicos. ¿Qué va a pasar con Mancera? Pues va a ser el candidato de este Frente Amplio Democrático, ya se colocó en el primer lugar, no va a tener dificultades, no va a tener problemas, pero fíjese que hay una situación que cuando hablamos ahorita de candidatos independientes se habla de Ríos Piter, no es cierto, Ríos Piter no es independiente, Ríos Piter era perredista pero después se convirtió a un empleado de Luis Videgaray y así se le ve como un empleado de Luis Videgaray. Es como Jaime Rodríguez el bronco, era independiente de la mentiritas porque él dependía del grupo de Monterrey que era el que los auspiciaba económicamente para ganarle a Ivonne la candidata del PRI. ¿Qué va a pasar en el Frente Amplio? Pues ya, se va al primer lugar Mancera, no va a tener dificultades. Este Frente Amplio tiene una gran ventaja que hace así y todo lo que quepa del partido que sea. Aquí no dijeron oye, que si eres de Morena, que si eres del Verde, que si eres de Movimiento Ciudadano, que si eres del Partido del Trabajo, todos cabemos. Tiene una ventaja, como no es perredista, no es panista, ni es priista, pues no tiene dificultades. ¿Quién se va a quedar en el lugar de Mancera en la jefatura de gobierno? Eso es bien importante porque ¿qué ha sucedido en el pasado? A ver, en el pasado Cuauhtémoc Cárdenas ¿a quién dejó? A Rosario, que era, era otra Rosario, no la Rosario de ahorita. La Rosario de ahorita es una veleta. Yo de veras, antes la respetaba mucho porque era una mujer de izquierda, realmente. Y mire que hizo muchas trampas para que ganara el peje, pero de todas maneras estaba muy comprometida con la izquierda y te ves así como la lana es la lana. Bueno, pero ¿qué pasa después con López Obrador? Se lo deja a Encinas. ¿Por qué Encinas? Pues porque era la persona más cercana a él y punto, se acabó. Y así si vamos viendo qué es lo que va pasando y qué es lo que va sucediendo con los jefes de gobierno, a quién van dejando, quién se va quedando en su lugar en el momento que quieren ser candidatos a la presidencia de la República. En el caso de Marcelo Ebrard no dejó absolutamente a nadie porque estaba Mancera para ser candidato a la jefes de gobierno y él no quiso declinar a favor de López Obrador con todo y que las encuestas dicen que favorecían a Marcelo Ebrard. Pero que López Obrador le dijo yo quiero ser candidato, yo quiero ser... ya saben que el Berriches gana. Bueno, ya se quedó López Obrador y ya no hubo el que Ebrard pusiera a su cuate este... no sé, a Mario Delgado o a alguien. Pero qué pasa después con Mancera, gana con el sesenta y tantos por ciento con una gran facilidad y ahí va, ahí va. Ahorita, bueno, pues sus momios han crecido en el extranjero, si usted lo ve cómo se mueve en el extranjero, con una gran facilidad, pero tiene una ventaja que va y viene, no sé, así como de... ¿no? Esto le está favoreciendo. ¿Y qué le va a favorecer más? Que tiene exactamente, está en el centro del espectáculo que es la televisión, la radio y la prensa nacional. primero, el presidente de la república, Enrique Peña, es el más, 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 más publicitado. En segundo lugar, Mancera. ¿Esto con qué lo pagas? Con nada. Esto no es de cuántos spots tengo de frijol con gorgojo o cuántos spots tengo de que sí se puede, el caso de Ricardo Anaya, no. Esto es presencia permanente, 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 permanente. Tiene configurado su equipo y bueno, pues el que se queda es el que más conoce toda la problemática de la Ciudad de México. Se llama Luis Cerno. ¿Por qué Luis? Porque Luis no es, cuidado con los secretarios particulares, yo me acuerdo cuando Emilio Gamboa dijeron que era secretario particular, lo minimizaban y terminó siendo secretario de comunicaciones y transportes y estuvo a punto de ser candidato a la presidencia de la república. El caso de Luis no es parecido, yo creo que este es más sutil la forma y la relación que tiene con Mancera, en todos lados está, todo mundo consulta con Luis en la jefatura de gobierno, todo mundo consulta con Luis Videgaray en la presidencia de la república. Esas son las diferencias. Si tú consultas con el que es tu jefe o no es tu jefe, pero tú lo ves como si fuera el líder que debe de estar en tu partido o en la jefatura de gobierno o en la presidencia de la república, bueno, pues es lo mismo que le pasó a Luis. Y Luis salió de una enfermedad terrible, que fue el cáncer, vencer al cáncer, no sabe, se iba tres meses, cuatro meses, regresaba, pero nunca se despegaba. Estaban en las redes sociales permanentemente y tú decías, y tú decías, está loco, pues decían que ya era enfermedad en pase terminal, afortunadamente no, afortunadamente no, pero ya se decía en muchos medios que era el final y que ya iba a fallecer y un día aparece y dice, aquí estoy y no tengo absolutamente nada, ya, pum, se acabó. Entonces, él se va a quedar en el lugar de Mancera. ¿Quién va a ser el candidato? Eso sí no lo sé, eso sí no lo sé, eso está así como que a ver entre quién y quién para que sea el candidato a la jepatura de gobierno, pero si este frente amplio se llevara a cabo con López Obrador, mire, yo no sé, pero pueden pasar muchas cosas en Morena en las cuales López Obrador, no es que decline, no, no, eso no estoy pensando, pero sí que sienta que ya este, es más difícil para él poder continuar en esta campaña y después ser presidente seis años en el caso de que ganara, bueno, pues entonces tendrían un frente amplio tan grande, las izquierdas, cuando ve usted a Morena y ve usted a todos los demás, pues que ganarían fácilmente, el PRI quedaría muy opacado, mire, el PRI tiene una bronca terrible, ¿qué está pasando con este periódico exercio que dice en su titular que se van a ir a la cárcel los pobres? usan a los pobres para fraudes fiscales, los incautos corren el riesgo de que en el momento de que firman esta electrónica, su firma electrónica, pueden irse a la cárcel por fraude fiscal, a ver, SAT, a ver, Luis Videgaray, ya no jodan, a los pobres sí los meten a la cárcel y a la bola de rateros que tienen en el gabinete y a la bola de rateros que tienen de presidencias municipales y a la bola de rateros que tienen en el cerrado y en las diputaciones, a veces no los toca, yo no he visto a Félix González Canto que le hagan una auditoría, yo no he visto que le hagan una auditoría a Romero de Champs que gana 27 mil pesos y con 27 mil pesos vive maravillosamente y Félix González Canto con todo el dinero que gana en el narcotráfico, yo no he visto que hayan detenido a Moreira para hacerle una auditoría del SAT, ah, pero los pobres, ah, los pobres sí se van a la cárcel, no, no puede ser, no, Luis, yo creo que tú estás destrozando lo que queda del partido porque lo estás haciendo esta famosa firma electrónica que va a aparecer a partir del 1 de diciembre cerca de la candidatura o cerca de la elección final, la madre de todas las elecciones, no nada más es la elección de presidente, es la elección del Senado, ahí van 128, 500 diputados, 9 estados de la república incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, todo eso, a todo eso lo estás empujando al basurero o le quieres entregar el gobierno a López Obrador, no alcanzo a comprender, fíjate que pasó una cosa muy rara y muy extraña, una clase media votó por Delfina estando en contra del PEG, en contra de la izquierda y en contra de todo eso, con tal de que no ganara Albrego del Mazo, en contra del PRI, en contra de Peña y en contra de Tucha, entonces, con todo este terrorismo fiscal que has desatado, de que hoy sale el, bueno, yo creo que por eso también retiraron el periódico, porque en la portada está el SAT con la nueva firma electrónica y dijeron, no, puta madre, ¿a quién se le ocurrió? Imagínese, eso es mortal para la gente, cuando ven la primera plana del financiero el día de hoy, está el SAT con tu firma electrónica, todos los candabos para que no te escapes, para que te podamos atrapar cuando se nos dé la gana, yo cuando vi todo eso, dije, puta, este es Big Brother, carajo, esto está peor de lo que me imaginaba, Orwell 84, eran los soviéticos, era otra cosa y era una novela que se escribió en el 47 y que cuando dijeron 84, puta, faltan un chorro de años y cuando la leímos nosotros de chavos en el 80 y tantos, este, pues era así como ciencia ficción, esto no va a existir nunca, es lo que está pasando con el SAT, el SAT es Orwell, lea usted la novela y se va a aterrorizar, porque lo atrapan de tal forma de que usted no se pueda mover y sepan dónde está usted y qué hace usted y con quién está usted y qué hace con su dinero, ah, pero los gobernadores, no, ay, no, 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 llega un momento en que de veras te desesperas, pero yo creo que si el PRI va a perder la presidencia la va a perder porque son unos ineptos, ellos se decían que eran los operadores políticos, que ellos sí sabían y los panistas eran medio sonsos porque son como gerentes, pues ahora salió al revés, ahora salió al revés, qué va a pasar, pues no sé, ¿saben por qué no tienen al fiscal anticorrupción? El fiscal anticorrupción y el fiscal general de la república son dos figuras diferentes, le dicen al pan, te doy el fiscal anticorrupción, ¿lo aceptas? Si lo aceptas, tú me das el fiscal general de la república, o sea, Raúl Cervantes, hasta el 2025, pues para proteger a todo el gabinete, después de este socavón de Gerardo Ruiz Esparza, que a mí me da mucha pena que le haya sucedido, que le haya pasado que no sirven para maldita la cosa la gente que trabaja con él, de verdad, no sirven para maldita la cosa, ahorita deberían estar apoyando a su jefe, no estar ahí escondidos abajo de las enaguas de alguien, ¿verdad? De que puta, no nos vayan a cachar, no se vayan a dar cuenta, este, lo que nos robamos, o lo que hicimos, o lo que no hicimos, o dónde escondemos el dinero, sáquenlo rápido, y no, ay, no, no, ese es el socavón, ese es el socavón, el socavón se llama Luis Villegaray, el socavón se llama el SAT, el socavón a lo mejor por eso no salió el periódico, y no porque faltara dinero, porque en la primera plana traía el SAT, y dijeron, no, ni madre, está terrible, es así como, como terrorismo fiscal, de veras, mientras en el exército te dicen que los pobres se van a ir a la cárcel, ¿por qué? pues porque tienen un fraude fiscal, el pobre diablo que fue, que firmó para que le dieran una lana, y que dijo, sí, yo te doy la firma, total no tengo ni en qué caerme muerto, con esto putada, me paso un año de poca madre, o seis meses, o lo que sea, no sé cuánto les sé, ese sí se va a ir a la cárcel, ese va a ser carne de cañón, ese sí lo voy a meter a la cárcel, cuidados y firmas, cuidados y firmas, porque vas a ser la carroña que va a la cárcel, pero carroña, ¿por qué? y esta bola de imbéciles que no van a ir a la cárcel nunca, bueno, este, llega un momento en que de veras entra la desesperación de todo eso, pero bueno, ya me voy, yo de veras le agradezco enormemente que haya estado el día de hoy con nosotros, que nos haya acompañado el día de hoy, y bueno, pues muchas, muchas gracias, y a Gerardo Ruiz Esparza, con todo, y que sé que, pues no tenemos nada, le mando un abrazo, con todo mi afecto, con todo mi afecto Gerardo, pero no, al sujeto, al sujeto que tienes en la Oficialía Mayor, que es una verdadera porquería, eh, Rodrigo Ramírez Reyes, lo dije yo, con mi nombre y apellido, pero a ti, te mando un abrazo, con el afecto que te tuve todos los años, y que tú lo sabes, que a lo largo de muchos años, si no construimos una amistad intensa, sí lo suficiente, para llevarnos bien siempre, ese era el propósito de ambos, llevarnos bien, entonces, te mando un abrazo, y si en algún momento dado, te puedo ayudar, no sé cómo, de este socavón, que fue una verdadera desgracia, una verdadera desgracia, porque se perdió la vida de dos personas, que sufrieron, amargamente, durante hora y media, esa, pues, esa agonía, de quedarse sin oxígeno, esa agonía, que no tenían por qué vivir, esa agonía, aunque les des 10 millones de pesos a la familia, ahora con la sin, no sirven para nada, Juan Romero padre, Juan Romero hijo, perdieron la vida, en un socavón, que no tenía por qué suceder, el socavón, es este tamañito, yo cuando vi, lo delgado que estaba, dije, pues si esto parece triple A, pero bueno, te mando un abrazo, Gerardo Ruiz Esparza, con todo mi afecto, con todo mi cariño, y si en algo te puedo ayudar, lo haría con mucho gusto, porque te quiero mucho, te quiero mucho, bueno, ¿sabes qué me dijo mi esposa? Que todavía se acuerda, cuando éramos jóvenes, que comí, que se dábamos en tu casa, digo, con esto te digo todo, hace cuantos años, para que un imbécil, un arribista, no, yo a veces pienso que es así, de esos cuates que están, enfermitos del cerebro, pero en fin, te mando un abrazo y gracias, Lucero, nos vemos, te mando un beso Lucero, ya llegué, Nino Canino, dice Daniel, saludos desde Coyoacán, nos vemos, nos vemos, nos vemos, buenas tardes, muchas, muchas gracias, gracias por haberme acompañado el día de hoy, me despide usted, mi nombre es Nino Canón.